El joven compositor criptanense Carlos de la Fuente amplía su palmarés con la consecución de un nuevo premio musical. Su obra Warrior Heart ha sido galardonada con el primer premio en la categoría Mejor Canción Instrumental, otorgado por The Academia Music Awards de Los Ángeles. Algo que de la Fuente recibía con agrado en tanto que recompensa su labor constante en el mundo de la composición y que lo motiva, según sus propias palabras, a seguir creando y a darse a conocer al gran público. Motivación a seguir componiendo, motivación para seguir creando, para seguir participando en concursos y bueno supongo que el hecho de ser reconocido a nivel tanto nacional como internacional al haber recibido un premio de estas dimensiones, digamos, yo creo que en algún momento puede abrir puertas, me puede ayudar a que la gente me conozca, a que la gente sepa qué es lo que hago, a qué me dedico. Ganador de otros concursos y certámenes, el trabajo de Carlos de la Fuente cuenta con el respaldo de la crítica y según el autor siempre busca que el público lo encuentre su gerente. Esto es lo que ha conseguido con Warrior Heart, un tema que de la Fuente indica que es el final de una historia y el comienzo de otra. Aquí es donde entraría ya la imaginación de cada uno y bueno pues cada uno puede sacar las conclusiones o a cada uno le puede sugerir un tipo de imagen, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de hacer este tipo de música que tiene muchas interpretaciones distintas. Pero si tengo que definir qué es Warrior Heart para mí, digamos que haciendo, o sea, pensando en la idea con la que está compuesta la música es el final de una historia y el comienzo de una nueva. Tras dejar la dirección de la Unión Musical de Villamayor de Santiago, el compositor reside actualmente en Gijón desde donde desarrolla nuevos proyectos. En la actualidad su interés se centra en la composición de bandas sonoras para videojuegos o cortometrajes sin dejar atrás la posibilidad de continuar concursando nuevas citas con las que seguir haciéndose un hueco en este difícil mundo. Actualmente me encuentro trabajando en el proyecto de desarrollo de un videojuego. Soy el encargado de hacer la música de banda sonora y el diseño de sonido y también me encuentro colaborando con diversos directores de Madrid para la creación de la banda sonora para, bueno, pues cortometrajes. Y por último también me encuentro ya casi finalizando, lo tengo prácticamente terminado, un nuevo concurso al que me voy a presentar. En este caso se trata de música escrita para banda. Es un concurso de composición internacional que organiza el compositor español Oscar Navarro. Warrior Heart además se incluye dentro de lo que será su próximo trabajo discográfico titulado Unil Tiranju, en referencia a la lengua inventada en la película Avatar. Su significado es caminante de sueños y de ahí que sean muchos los deseos de que quien lo escuche pueda descubrir su verdadera esencia. He puesto en cada uno de ellos una pequeña, bueno, una pequeña, una gran parte de lo que yo soy, de mi esencia. Va a ser un álbum bastante variopinto, digamos, ya que va a tener temas de diferente índole. Y bueno, el tema central, digamos, de Unil Tiranju va a ser la magia. Va a estar cargado y muy lleno de estos sonidos que nos van a evocar a la fantasía y a la magia, a los sueños. Si aún no lo han hecho pueden dejarse seducir por este tema premiado consultando las redes de Carlos de la Fuente y muy pronto en las principales plataformas con su nuevo álbum. Muy recomendable.